No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú No lo hay Y no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Lord, there is none like you Lord, there is none like you You're precious and you're glorious So beautiful and marvelous And Lord, there is none like you And Lord, there is none like you You're precious and you're glorious So beautiful and marvelous So beautiful and marvelous Milagroso salvador Milagroso salvador No hay nadie como tú Milagroso salvador Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como tú Oh, humми Oh, hum